¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal. Aquí se habla hidromático. En esta oportunidad atendiendo a muchos comentarios que me han dejado de dónde comprar repuestos buenos, repuestos de calidad en los Estados Unidos, les tengo una entrevista que le hice al amigo Rafael Sánchez en los Estados Unidos, en el show de Atras. Les voy a poner esa entrevista donde él le da su dirección en los Estados Unidos para que ustedes puedan, el que quiera pedir repuestos en cualquier parte del mundo, repuestos que no lo consiguen en ningún lado, pueden ubicarlo en su casa de repuestos en los Estados Unidos. Así que le tengo esa información de primera mano con uno de los dueños de los representantes de esta empresa, ATK, muy importante a nivel mundial, donde hacen importaciones y venden los mejores repuestos de hidromático. Las mejores marcas, ellos son distribuidores en los Estados Unidos y pueden despacharle a cualquier nivel, a nivel mundial, a cualquier país. No hay excusa para quedarte con el vehículo parado porque no tiene respuesta. Aquí te voy a dejar esa información para que usted pueda obtenerla y pedir su respuesta. Si no lo consigue o si vives allá en Estados Unidos, puede pedírselo directamente a él también a precios accesible. Aparte de eso, vamos a ver la pregunta de cuánto has aprendido de transmisiones automáticas en este canal. Ponemos la pregunta y después vamos al video, a la entrevista que le hice a él en Western Villa en los Estados Unidos. Si yo le digo a ustedes fallas de selenoide. Tiene una falla de selenoide. Les voy a nombrar unas aquí y ustedes van a decir cuáles son las fallas que produce un selenoide dañado en una transmisión automática. Tenemos aquí opción A, no cambia. Un selenoide puede producir en un vehículo que no cambie una falla de ese de esa índole. Opción B, golpea en el cambio. El selenoide puede producir golpe en los cambios. Ahí te la dejo. La opción C, golpea al poner el retro o al poner la D. Cuando usted pasa de pare a retro, te da un golpe. Puede ser un selenoide. Ahí te la dejo. La opción D, todas las anteriores, todas las que dije, pueden ser producto de la falla. Esta es la pregunta. Déjala abajo en los comentarios y al finalizar el video te voy a dar la respuesta, la conclusión de esta pregunta. Ahora, en este momento, te voy a poner la entrevista que le hice al amigo Rafael Sánchez. Ahí la tiene. Aquí se habla hidromático. Nos encontramos con el amigo Rafael Sánchez, representante de la empresa ATK en los Estados Unidos, en Miami, teniendo sedes en Venezuela y otro negocio más a nivel mundial. ¿Qué nos puede decir para nuestro canal de YouTube? Buenos días, Omar. Gracias por la invitación a participar en tu canal. Bueno, como ya comentaste, estamos localizados en Miami y somos distribuidores de marcas importantes como Precision International, Alto Products, Raybestos, Alomatic y también manejamos la línea de productos originales Mopar, Movis, AC Delco y Motorcraft. Igualmente manejamos una línea de productos de reemplazo, particularmente en la línea de electrónicos, filtros, bandas, para ofrecer a nuestros clientes una sola parada donde pueden conseguir productos para cubrir todas sus necesidades. Correcto. ¿Tienes alguna dirección donde te puedan ubicar aquí en los Estados Unidos o alguien que quiera pedir en cualquier parte del mundo? No solamente de Venezuela, de México, de Ecuador, de Perú. Tú le despachas a cualquier parte, le puedes despachar repuestos porque a veces, esa es una de las preguntas que me hacen, que ¿dónde consigo el repuesto? Porque estoy en Ecuador y no lo consigo allá, por decirte un país, o en Perú. Estamos ubicados en la ciudad de Miami, donde es un punto central para los envíos mayormente hacia Latinoamérica. Estamos ubicados en la zona del Doral, donde están casi todos los embarcadores. Pero para cualquier parte del mundo le despachan. Para cualquier parte del mundo podemos enviar vía FedEx, vía DHL, vía UTS, o bien sea si nuestro cliente tiene algún embarcador en la ciudad de Miami, colocarlo en el embarcador y es el embarcador el que se encarga de trasladarlo a su compañía de Latinoamérica. ¿Y cómo te ubican a ti? La forma más fácil sería a través de nuestro website, que lo tenemos aquí en la parte de abajo, www.atkits.com. Igualmente pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, que con gusto los atenderemos. Bueno, Rafael, gracias por... Gracias a ti por venir a visitarnos. Y bueno, me toca entrevistar ahora a tu papá, que quede ese compromiso. Amén. Muchas gracias. Bien, como pueden ver, tienen toda la información en la entrevista para que se puedan comunicar con él si necesitan o tienen alguna falla de algún tipo de repuesto o quieren pedir al mayor. Ahí tienen toda la información de esta casa, que la conozco y la puedo dar fe de que es una casa responsable y no te va a quedar mal. Dicho esto, te voy a responder la pregunta de las fallas del selenoide. La respuesta correcta es la opción D. ¿Por qué es la opción D? ¿Por qué es la opción D de todas las anteriores? Porque un selenoide te puede producir que el vehículo no te haga el cambio. En muchas oportunidades, un selenoide, si es el del primer cambio, no te deja que el vehículo avance y te produce esa falla. También te puede producir golpe en el cambio. Ojo, no es la única, el único repuesto que te puede producir esta falla, pero sí es una de las piezas que tienes que revisar. Golpe en el cambio. La otra, la opción C, golpea cuando pones la velocidad. Si estás en pares y pones el retro, te da ese golpe. O si estás en pares y te pones la D, también te da un golpe. Esas son fallas de un selenoide dañado. Cuando se dañan los selenoides, hay que revisar, revisar esta. Cuando tienes una falla de selenoide, hay que revisar estos tres elementos. Por eso la opción E correcta es la opción D de todas las anteriores. Dicho esto, si vas a dejar alguna pregunta abajo en los comentarios, es importante dejar de qué vehículo estamos hablando. He visto que muchas veces me dicen, mi carro no cambia. O mi carro bota aceite, o mi carro hace esto, hace aquello, pero no me dejan el modelo del vehículo, no me dejan el color del aceite. Y para yo darte un diagnóstico, un diagnóstico bien, necesito que me des todos los detalles del vehículo. Es muy importante eso. Porque como uno sabe qué kilometraje tiene tu vehículo para uno diagnosticar una falla. No cambia, pero puede tener los discos quemados. Puede tener los sellos dañados. De repente con un adictivo se puede mejorar el problema. Pero si no me das detalles, por ejemplo, el aceite. Si el aceite está color negro, olor a quemado, lo más probable es que esa transmisión tenga los discos quemados. Y si tiene discos quemados, yo inmediatamente, cuando usted me diga eso, le voy a decir, no, hay que bajarla porque tiene discos quemados. Tiene el aceite color negro, olor a quemado. Entonces, es muy importante saber de qué color está el aceite a la hora de hacer la pregunta. También es importante el kilometraje. ¿Por qué? Porque puede ser una transmisión que tenga 40, 60 mil kilómetros. Si tiene 40, 60 mil kilómetros, es una transmisión que está relativamente nueva. Entonces, hay que buscar la falla por fuera. Es importante el kilometraje. ¿Qué modelo es el vehículo? ¿Qué año es? También es importante porque ahí uno ve si el vehículo es eléctrico o es manual o es modelo viejo. Si no hace fallas eléctricas, puede hacerla manual. En vez de tener un sensor, puede tener el gobernador malo. Esto es lo que hace el mismo trabajo que te hace un selenoide. Te lo hace el gobernador. Pero, ¿qué pasa? Que el gobernador es de una transmisión modelo viejo. No es eléctrico. Y el solenoide sí es eléctrico. Entonces, todos los detalles que puedas dar para una buena pregunta es importante para darte una buena respuesta. Modelo del carro. ¿Qué año es? El color del aceite. El kilometraje. Otro detalle muy importante. Si la falla la hace en frío o en caliente. Es un detalle muy importante. Porque si el carro te trabaja en caliente bien, quiere decir que tiene los sellos buenos, que tiene los discos buenos, que está buena, pero en frío no te arranca bien. Te desliza. Te golpea. Te zapatea. Esa es una falla que se puede corregir con un adictivo. Pero, tienes que darme los datos bien para uno poderte responder bien. Por eso es importante ver siempre los videos hasta el final. Porque te doy muchos datos que si tú ves los videos hasta el final, te vas a llenar de conocimiento. No cuesta nada ver el video hasta el final. Te llenas de conocimiento y vas a tener más para saber diagnosticar una falla. bien, amigos, espero que hayas disfrutado de la entrevista, espero que hayas disfrutado del video. Y acuérdense bien, una buena pregunta, una buena respuesta. Hasta un próximo video. Saludos. 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 Gracias por ver el video.